Odio mis cumpleaños. Jorge Lanata odia festejar su cumpleaños y no es metáfora. Vos sabés que mi mamá estaba enferma cuando yo era chico, que tuvo un tumor cerebral, bueno. Entonces en mi casa siempre decían vamos a festejar tu cumpleaños cuando ella se cure. Y ella nunca se curó. El plan perfecto y antifestejo del periodista es buscar opciones para salir del radar de la celebración. Viajar. Claro, me voy a Nueva York o me voy a algún lugar y me la pasó ahí. El año pasado recibió su 63 años internado en la Fundación Favaloro. Hoy Lanata cumple 64 años otra vez internado, solo, peleando por su vida y con una interna familiar tan fuerte como jamás lo hubiera imaginado. Esta es palabra de Bárbara Lanata. Me dice, es obvio que no nos llevamos bien. ¿Cómo se va? Yo el domingo me la crucé en el hospital y le pedí hablar. Ella no quiso, me dice Bárbara. Ella no va al hospital para no verlo. En la víspera de esta nueva vuelta al sol, el periodista fue trasladado a la clínica Santa Catalina. 9 y 10 de la mañana del miércoles. Esta ambulancia que llega al Centro Santa Catalina de Neurorehabilitación Clínica. Él va simplemente, ¿cómo está todo? Estoy muy nerviosa, perdónenle. Lanata está lejos de todos, consciente, pero confundido. No habrá festejo ni escapadita a Nueva York. Un cumple sin ruidos, como le gusta, pero que nadie más quiere repetir. ¿Cómo está hoy tu relación con las hijas de Jorge? No, del tema empresario no hablar. Bueno, así las cosas están hoy, ¿no? Y hoy tenemos más información, por supuesto. Sí, déjame decirte que si querés, en la habitación donde está, que es el tercer piso ahí, la han acondicionado para él. Para él y también teniendo en cuenta todo esto que hemos visto. Ahí en el lugar es como que están acostumbrados. Yo no te quiero decir que por ahí hayan sido también una decisión como para decir, pero sí preguntaron mucho sobre el antecedente de la clínica. No solamente por la terapia intensiva, que también era fundamental, sino para todo este tipo de manejo, especialmente de la clínica, preguntándole a la familia, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Porque sabían que estaban al tanto de todo. ¿Han tomado alguna medida como para que, por ejemplo, no pase nadie y le saquen una foto? Sí, hay seguridad especial. Hay seguridad especial que pidió Elba que esté, de hecho, y le van a festejar, bueno, de la manera en la que se puede, ¿no? En la situación en la que está, van a ir las hijas, va a ir Kiwi, Margarita, que es su mano derecha, Facundo, que es una persona muy cercana a él y oficia a veces de chofer, solo 40 minutos y sin celular. Obviamente, ¿Y Elba no? Sí, seguramente Elba va a ir. Elba también hizo un posteo, pero no todos juntos, digamos. Son las personas que autorizó Elba para que hoy puedan ir a salir. Yo ya te contaba sobre el restaurante que tiene, ¿por qué? Porque muchas veces el lugar que está en el entrepiso sirve, digamos, como para que... Mientras yo subo a la habitación, vos te quedás en la espera. Vos va acá, te quedás ahí. Claro, exacto. Hablé ayer con Bárbara a la tarde para preguntarle cómo fue la situación del traslado y cómo había sido todo. Ella estaba tranquila porque el traslado estuvo bien. Ayer contábamos una situación con respecto a lo que pasaba ahí en el Congreso, que queda muy cerca, la clínica del Congreso, en las inmediaciones, en Balvanera. Entonces, que el traslado fue efectivo, fue en tiempo y forma, que la verdad que estaban muy conformes. Y cómo había llegado Jorge a la clínica también, que fue de una manera tranquila. Por eso dice, a ver, los médicos en el italiano habían preparado toda la situación, son excelentes. La familia habla muy bien de los médicos del italiano y que el traslado fue de manera ordenada. Así que también estaban tranquilos por eso. Por eso se quería hacer a primera hora, ¿no? Antes que llegaran los manifestantes a Plaza Congreso, antes que tuviese todo el traslado de la gente, se quería hacer este traslado a las 8 de la mañana, lo más puntual posible, para evitar cualquier inconveniente de traslado. Y siguen los problemas también de comunicación entre las hijas y Elba. La historia que puso Lola ayer. Eso, por eso te digo. Todos hacen foco en esa historia que puso Lola anoche, que cuando salgan los trapitos al sol, me agregan, hay gente que se va a tener que ir del planeta, no sé a quién se refieren, ya los dirán ellas cuando hablen. Ahí está el posteo. Ahí está, cuando salgan los trapitos al sol. Bueno, pero la foto es de Elba y de Lolita, ¿o no? No, no, la historia solamente es es el fondo negro. Y acá que se supone o presuponen que, bueno, Elba puso abogada, que es su amiga. Es amiga, yo hablé con Mariana ayer. Mariana Gallego. ¿Por qué puso abogada Elba? Y me parece que para evitar ella exponerse, Me parece que busco, o sea, en realidad me parece que puso alguien que hable con los medios, ¿no? y que cuente un poco la versión de Elba. Que se ocupe sobre todo en los temas administrativos de la clínica cuando haya que firmar algo para que ella no tenga que estar llamando a las hijas o a quien sea para que vayan a firmarnos el traslado, lo que fuera, como pasó en esta última instancia. El comunicado que se filtró el último, que se publicó, es muy fuerte. Sí. Muy fuerte. Es muy fuerte ese comunicado. Y ahí hubo confusiones. Porque hablan de que la nata está desirando. Sí, claro. No, no, no. Pero pasa que hay que explicarlo eso porque ayer lo ponen el comunicado. Es lo que sucede, lo expliquemos ayer. A las personas que están en terapia intensiva durante mucho tiempo y empiezan a tener delirios. Yo te digo una cosa. Es habitual en los pacientes Los médicos se cuidan muchísimo en lo que ponen escrito. Sí, claro. O sea, no van a poner una cosa si no es así. Lo quiero contar con mucho cuidado esto. Y menos en el italiano. No digo que... Por más que yo quiera, por más que soy Elba y le digo, poné esto, no van a poner. O sea, no van a poner que neurológicamente es un... Está mal. Le damos, no, tenemos el... Está el posteo ahí de Elba. Sí. No, no, el posteo no, pero quería poner el parte que dice delirios... Claro. No digo que los médicos estén mintiendo para nada. No. Me sorprende que lo hayan hecho público a eso. Que públicamente digan que la nata no está en... El hospital también se cuida. Obvio. Obvio. Porque no podían haber evitado a ese... ¿Y por qué? Bueno, yo tengo data con respecto a eso. Lo voy a decir con mucho cuidado porque a mí me lo contaron en el día de ayer con respecto al comunicado. Hubo un enfrentamiento, por decirlo de alguna manera, una pelea entre las hijas de Jorge con Elba. ¿Por qué? Es verdad que esa parte de la gente de la médico está firmado. Está firmado por los médicos del italiano. Que así debe ser. El tema es que las hijas habían pedido que saquen la parte justamente que, Tauro, vos haces referencia. La parte de los delirios. Entonces, los médicos accedieron a sacar esa parte. Hay un parte que estaba borrada, esa parte de los delirios, y lo que les sorprende a las hijas y lo que sorprendió es que haya salido el primer parte. O sea, las hijas no querían que publicaran que el padre está con delirios. No. Y Elba lo publicó. Bueno, pero ese no es Vamos a leer el posteo. Perdón, no quiero responsabilizar a Elba. Perdón, porque quiero aclarar esto. No saben cómo sale el primer parte. Ah, ok. ¿Se entiende? Pero bueno, todos los caminos conducen a Elba, pero a mí no me dicen qué es Elba. Bueno, vamos con el posteo. ¿Les parece que hizo Elba Marco Becchio hoy? Te amo en tus sueños y en tu brillantez, en la salud y en la enfermedad, en tu compromiso por la verdad diciendo a tu público siempre pero siempre la verdad. Amo tu ser sensible y tu infinito amor y ganas de vivir la vida. Muy bien. Bueno, sé que... Hoy por el día de cumpleaños. Claro. ¿Está Guati en el móvil allá en la clínica Santa Catalina, ¿era? Sí, Santa Catalina. El barrio de San Cristóbal, porque yo lo estaba diciendo mal allá. Ah, ok. Bueno, hola, Guati, ¿cómo estás? Hola Marcela, equipo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Se cumplieron las 24 horas de esta nueva internación, la nueva etapa que está cursando Jorge Lanata en esta clínica de neurorehabilitación y como decían ustedes, es difícil esta nueva etapa que está cursando. No han reforzado la seguridad en esta clínica, pero lo que sí es cierto es que están mucho más atentos ante el ingreso de la gente en la recepción, preguntan si hay algo nuevo luego de la internación de Jorge Lanata han puesto un biombo para separar la parte de la recepción con el ingreso y el hermetismo es total, no ha circulado ningún parte médico nuevo y tampoco confirman desde la clínica quienes están visitando a Jorge Lanata. Todavía no pudimos confirmar si por estas horas está Elba o alguna de sus hijas, tanto Lola como Bárbara y su ex mujer Sara Stewart Brown que estuvo en el día de ayer cuando Jorge Lanata ingresó por la mañana a este centro hospitalario. Se vive un día especial como decían ustedes porque Jorge Lanata cumplió 64 años en el día de hoy y como te decía se cumplen las primeras 24 horas así que todo es expectativa en esta nueva etapa de recuperación de Jorge Lanata. Marcela. Vos sabés que me quedé pensando porque hoy escuché a la doctora Gallego que estaba hablando con nuestros colegas de socios y dijo que Lanata quería tanto los hijos de Elba que los había pensado en adoptar. Adoptarlos, sí. Eso es Fernando que se había dicho. ¿Eh? Eso es Fernando que se había dicho. Ah, se había dicho. En torno de Lanata dice que eso no es verdad. Yo te digo no, no es que tome partida. No, no, no. Ellos dicen eso yo te cuento lo que me cuentan claro el entorno de Lanata. Bueno, él no vivía con ellos sí en el departamento claro pero comían juntos con él vivían porque es como Tinelli con su momento con Guillermina que vivían en el piso separado pero bueno comían el mismo edificio pero para comer se juntaban seguro que Jorge los adora a los chicos había muchísimas fotos de Jorge con los nenes de Elba y Jorge expresando el amor a los nenes lo ha dicho públicamente también. No sé la versión que dice Gallego pero sí pero para allá Janina ayer contó que ella ha compartido un momento digamos con todos claro y ha visto digamos la relación de Jorge y los chicos no significa querer esto yo no lo sé digo estoy opinando desde mí quiero decir que vos compartas no significa que lo quieras hacer que se llevaba muy bien que se llevaba muy bien claro ya que me desmintió ayer digo ella tiene su data yo tengo la mía cuando hablamos de este parte médico viste que yo cuento esto que me cuentan porque la verdad no estoy ahí no conozco o conozco alguna gente pero no en profundidad o sea lo que le molesta al núcleo de Jorge que Elba también es parte del núcleo por supuesto es su esposa y a quien respeto y estimo es que trascienda que delira que está como eso le molesta mucho eso me sorprendió mucho bueno porque ellos dicen que no es así yo lo que digo yo no estoy ahí porque mentirían con algo así ¿cuál sería el beneficio de mentir y decir algo que no es? no ocultan yo no creo que quieran mentir quiero que quieran ocultar o cuidar yo entiendo hay una realidad chicas y es que un parte médico firmado por los responsables de una crítica jamás van a poner que está atravesando determinadas cuestiones si eso no es cierto